Dios le bendiga a todos los hermanos en Cristo Espero que este video sea de bendición Y que te suscribas a este canal y lo compartas Y que estaremos en este canal subiendo más contenido Vamos a gozar un momento en alabanza, amén En el nombre de Jesús es poder En el nombre de Jesús, victoria es En el nombre de Jesús, levantado está En el nombre de Jesús, sublime es En el nombre de Jesús, es poder En el nombre de Jesús, victoria es En el nombre de Jesús, levantado está En el nombre de Jesús, sublime, y yo le canto y le alabo, yo le salto y le adoro, porque el nombre de Jehová es poder, es poder. En el nombre de Jesús, es poder, en el nombre de Jesús, victoria, en el nombre de Jesús, levantado está, en el nombre de Jesús, sublime, y yo le canto y le alabo, yo le salto y le adoro, porque el nombre de Jehová es poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, victoria, en el nombre de Jesús, levantado está, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta fe, en el nombre de Jesús, victoria es, en el nombre de Jesús, levantado está, en el nombre de Jesús, y yo le canto, y me acabo, yo me salto, y me adoro, porque Jesús es, porque yo vas, Jesús. Es el nombre de Jesús, es el nombre de Jesús, y yo le canto, y me fortalece, y todo lo puedo en Cristo, 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 y me fortalece, y el momento de mi vida, no me rendiré, y todo lo puedo en Cristo, 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 y todo lo puedo en Cristo. Cuando nos soporta la alabanza al rey Y huye los demonios, cante, cante el pueblo Y huye los demonios, cante, cante el pueblo Y con el demonio, cuando nos soporta la alabanza al rey Venció la muerte con poder 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 Levantas el Señor Escúchale en el mundo y te aleja Con la Cristianera Cristianera hará tu voto Si tu Dios lo tiene A su nombre Has ganado la victoria La victoria tú por mí El pecado ha vencido Has ganado la batalla tú por mí Has ganado la victoria La victoria tú por mí El pecado ha vencido Has ganado la batalla tú por mí ¿Por qué duele, Señor, de los cielos? ¿Por qué duele, Señor, de la tierra? ¿Por qué duele, Señor, de los cielos? ¿Por qué duele, Señor, de la tierra? Tú eres mi Dios Y te alabaré Siempre conmigo Él me salvó, él me salvó Él me rescató, él me rescató Él en mi vida cambió Y aquí estoy, él me salvó Él me salvó, él me rescató Él me rescató, él en mi vida cambió Él me salvó, él me salvó